Bueno, esta es la inauguración de un laboratorio muy importante y además el sueño desde hace muchos años de llegar a tener esto dentro de la Universidad de Córdoba. Hay una cantidad de equipamiento muy importante. Este equipo que tenemos acá atrás es único en la Argentina, que solamente existe en otros países más avanzados y que va a estar al servicio de la comunidad. Y esto científicamente, ¿cuál es el avance que tiene? Es una apertura para que la gente que está haciendo investigación no se vaya al exterior y pueda utilizar este equipamiento. Hay muchas personas que si no tienen subsidios para viajar al exterior no pueden usar este equipo. Y ahora, digamos, con este equipo acá les facilita todo. Para decir algo muy simple, un geólogo que quiere usar esto y normalmente necesitaba del orden de los 15 mil dólares para poder hacer observaciones para un trabajo científico. Ahora lo tiene acá y no va a gastar ni remotamente esa cantidad. ¿Y cuáles son algunas de las investigaciones que se podrían llevar adelante, por ejemplo? Todo lo que tiene que ver con análisis de materiales nanostructurados, que es prácticamente el boom de este momento, trabajar en nanotecnología. ¿Cuál ha sido el monto invertido para este laboratorio? Bueno, invertido, invertido realmente del orden de un millón setecientos, mil dólares, pero hay que pensar también que hay grandes rebajas de las dos empresas que pusieron estos equipos. Si uno piensa cuánto es el monto que costaría en este momento, supera largamente los dos millones de dólares.